Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Juan María Montalvo Fiales, nuestro Juan Montalvo. Fue un escritor y filósofo ecuatoriano nacido en Ambato el 13 de abril de 1832. Luchó contra dictadores de la época, Gabriel García Moreno e Ignacio de Ventimilla. Entre sus obras más destacadas están Las Catilinarias, Siete Tratados, Geometría Moral y Los Capítulos que se le olvidaron a Montalvo, que es la secuela de Don Quijote de la Mancha. Juan Montalvo es uno de los más grandes pensadores de nuestro país y de América Latina y el mayor de nuestros periodistas nacionales. Vivió en el siglo XIX, durante un periodo de inestabilidad política y restricciones de libertades públicas. Pasó su vida defendiendo la libertad de prensa y combatiendo las tiranías y el clericalismo. Para saber más sobre la vida de este héroe, de este Juan Montalvo, hemos invitado a una persona muy especial y me refiero a Javier Michelena. Es escritor, es investigador. Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias a ti, querida, por la invitación. Es un placer hablar acerca de Juan Montalvo. Quizás sería el más citado, el más respetado, el más reverenciado de los escritores ecuatorianos, pero a la vez quizás el menos leído y menos conocido. Totalmente. Y hablando de gente que decía que Montalvo era excelente, justamente en uno de tus libros que se llama Juan Montalvo, periodista, el poeta cubano Gastón Vaquero, dice que hay que tomar tres textos, nada más que tres. El diario de Cabo Haitiano a dos ríos de José Martí, el buscapié de Montalvo, y la prosa de Gabriela, se refiere a Gabriela Mistral, sobre la lengua de Martí. Y leerlos en este orden, Montalvo, Mistral y Martí. Y se tendrá entonces la misma visión que nos da el sol al mediodía, o la resonancia del viento sobre la cima de una cordillera. Estos tres estilos construyen un órgano soñado por Juan Sebastián Vaz, órgano y flauta para el que cante y llore, medite y ría sobre la gente americana. Ellos son los señores, los conquistadores, los monarcas de la palabra. Estamos hablando de que mucha gente menciona a Martí como lo máximo, menciona a Mistral como lo máximo, que de hecho son. Pero a veces nos olvidamos que nuestro orgullo ecuatoriano, Juan Montalvo, estaba ahí, a esos niveles. Por supuesto, y fíjate, y es un poco, yo diría más, por desconocimiento, porque Montalvo fue absolutamente contemporáneo de Martí, de Sarmiento, de Mariano José de Larra en España, y él estuvo presente con ellos. O sea, su correspondencia está, digamos, publicada. Él fue amigo de Gabriela Mistral, se conoció con Martí. Martí leía sus libros. Mira, hay un testimonio de este investigador cubano, también si se me viene el nombre, en este momento no lo recuerdo, pero él publicó los papeles que dejó Montalvo en Cuba, se los dejó a Roberto Andrade. Roberto Andrade guardó ese legado y fue publicando las páginas desconocidas y cosas que Montalvo no alcanzó a publicar. Entonces, él cuenta que José Martí en su despacho tenía en un sitio muy visible al alcance de la mano las obras de Juan Montalvo, que las leía y las frecuentaba, o sea, con mucha irregularidad. Entonces, son dos grandes de América. Creo que Montalvo, como bien lo dice allí el poeta Gastón Vaquero, es una de las cumbres del idioma español, pero también del pensamiento y, digamos, del coraje cívico libertario de nuestra América. Coraje cívico libertario de nuestra América. Eso más bien suena a un luchador, a un peleador, a quien no se lo puede callar. Por supuesto, eso es lo que fue Montalvo exactamente. Tiene una frase muy bella que dice, un pueblo que no se le permite hablar, que no se le permite escribir, es un pueblo de esclavos. Y eso refleja su personalidad y sus convicciones. Montalvo nunca admitió callarse o bajar la cabeza. Prefirió el exilio. Y un exilio muy pobre, porque él, al ser perseguido por Ventimilla, tuvo que salir corriendo hacia Aipiales. Allí pasó una parte de sus años. Y en esa soledad, que no pudo llevarse su biblioteca, ni mucho menos, escribió de memoria los siete tratados. Imagínate. Ahora, justamente comienzas tu libro diciendo, el gobernante que no permite hablar ni escribir, es tirano. Y el pueblo que no puede, ni lo uno ni lo otro, es esclavo. Y eso lo escribe Juan Montalvo. Ahora, dijimos al comienzo que, que supuestamente nació el 13 de abril, pero es que, ¿esa es la fecha del nacimiento? ¿O es la fecha de bautizo? O sea, ¿sí es certero? Porque a veces sucede que cambian un poquito las fechas. No, esa es su fecha de nacimiento, ¿no? Y un poco yo lo citaba allí, en el sentido que es una fecha que se ha vuelto, así como, ¿qué te diría? Como icónica en nuestro país, ¿no? Entonces, el 13 de abril es el Día del Maestro, todo el mundo habla flores de Juan Montalvo, todos que vivan Juan Montalvo, que chévere, que el escritor más conocido del Ecuador, en el mundo. Pero, ¿qué pasa con la obra de Juan Montalvo? Y ese es el sentido del proyecto de Juan Montalvo, parte del cual es de este libro que tú tienes allí. es primero mostrar qué tan contemporáneo puede ser el trabajo de Montalvo para el siglo XXI. Es decir, ahora, ¿en el siglo XXI tiene algo que decirnos, don Juan? O ya su obra quedó solamente para la historia y para la biblioteca. Es estancado para la biblioteca. Entonces, esa es una de las preguntas a las que quiere responder este proyecto. A ver, voy a leer algo de tu página 33 de este libro que se llama Juan Montalvo, periodista. A ver si nos calza. Los que llaman paz la servidumbre, orden a la tiranía, progreso el olvido de los principios, religión al provecho personal, amor al odio oculto, patriotismo la codicia, todos estos son enemigos del pueblo. Mil, dos mil, cuatro mil ciudadanos reunidos en una casa, una calle, son el trueno que precede a la tormenta. Cuando de millares de bocas sale a un mismo tiempo esta palabra, libertad, preciso es que ese pueblo sea libre y grande. Usted tiene un aire totalmente contemporáneo, ¿no? Totalmente contemporáneo. Podría haberlo escrito ayer. Podría haber sido escrito ayer. De esto y mucho más vamos a conocer hoy día en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, porque estamos conversando con Javier Michelena, que dirige este proyecto que se llama Proyecto Juan Montalvo, hablando justamente sobre la obra maravillosa de uno de los mejores escritores hispanoparlantes. Javier, cuando pensamos en Juan Montalvo, por lo general viene una frase, mi pluma lo mató. La dijo, no la dijo, la escribió, se la contó a alguien. ¿Qué es lo que dice la biografía o la gente que rodeaba a Montalvo en ese momento? ¿Por quién lo escribió? ¿Contra quién escribió eso? ¿O contra quién dijo eso? Mira, es una atribución, ¿no? O sea, de manera exacta, Montalvo nunca dijo esa frase, ni tampoco la escribió. Sin embargo, eso, digamos, por extensión, se puede comprender que la historia, digamos, el pueblo, va creando este tipo de leyendas, ¿no? Y tiene que ver con sus discípulos, con sus lectores, que fue el grupo entre ellos, Roberto Andrade, se me van algunos otros nombres, pero ese grupo de lectores de Montalvo, son los que participaron en uno de los complots, que simultáneamente se estaban desarrollando para asesinar a Gabriel García Moreno. Entonces, cuando García Moreno muere asesinado en el palacio de Carón de Lez, surge esta leyenda, mi pluma lo mató. Y esto en relación directa a que Montalvo pocos meses antes había publicado la dictadura perpetua, un folleto que lo publicó en Panamá, justamente este diario que hasta ahora sigue circulando en Panamá, el diario La Estrella de Panamá. Entonces, ese fue quizás el libro que más circulación tuvo en América de Montalvo, ¿no? Y fue un escrito panfletario, totalmente de combate, pero donde él atacaba frontalmente a García Moreno y a su proyecto de eternizarse en el poder. Recordemos que García Moreno era asesinado justamente cuando iba a ser reelecto por tercera vez y había aprobado una constitución a su medida, conocida como la Carta de la Esclavitud, y en esas circunstancias se da el asesinato, ¿no? Entonces, todo este contexto creo que propició que surgiera esta atribución a Juan Montalvo, ¿no? De mi pluma lo mató. Mi pluma lo mató. Hay cosas que sabemos de los periodistas, de los escritores, de estas personas maravillosas, por ejemplo, lo de la pluma. Tanto decíamos, mi pluma lo mató y ahora resulta que no dijo. Pero por ahí mencionaste que sí le gustaba el cafecito. Ah, por supuesto, a propósito que estamos desmontando esta deliciosa taza de café. Una de las cosas que Montalvo más extrañaba de su exilio en París era el café. Y el café, cómo lo preparaban en Gambato, donde él había vivido, ¿no? Entonces, tiene textos muy bellos sobre el olor del café, cuando se está tostando, luego cuando se lo muele, de toda esta serie de olores, y bueno, luego el sabor del café, ¿no? Él apreciaba mucho el café. Y extrañaba mucho también su paisaje natal, es decir, las huertas típicas de esta zona de Tunguragua, el cielo. Maravilloso, el cielo, el respirar aire profundo y tranquilo. Siete tratados. ¿De qué se trata siete tratados? Mira, los siete tratados son una obra que hizo, digamos, la fama internacional de Montalvo. Es quizás ahora su libro menos leído, pero en su tiempo, digamos, causó la admiración de toda la academia española, por ejemplo. O sea, escritores como Lapardo Bazán, como Benito Pérez Gardó, todos ellos leyeron esta obra y se sintieron absolutamente maravillados por la capacidad de pensamiento y por el estilo de Montalvo. Entonces, esta es la obra que más circuló en Europa, digamos, ¿no? Y que quizás ahora, digamos, al paso de los años, ha resistido mucho menos, porque si bien sigue siendo las páginas escritas por un estilista admirable, ya sus temas filosóficos sobre la nobleza, sobre la belleza, este tipo de cosas como que ya un poquito se quedaron lejos, ¿no? Y lo que ha durado más frente al tiempo es su obra periodística. Increíblemente, Montalvo fue periodista prácticamente toda su vida, es decir, durante cuatro décadas, desde que se planteó publicar el Cosmopolita, hasta lo último que publicó un año antes de su muerte, El Espectador. Entonces, esa es la obra, digamos, que puede resistir una lectura actual que tiene muchas cosas que decirnos. Los Siete Tratados es una gran obra filosófica, una gran obra literaria, pero quizás está más cerca para los especialistas, ¿no? Por ejemplo, en este libro concretamente, nosotros hemos seleccionado quizás algo que va a despertar mucha curiosidad, que es su autorretrato, donde nos cuenta cómo era él físicamente, ¿no? Entonces, tratando de abrir un poco el gusto a los recuerdos. Y cómo se veía él. Exactamente. Más que nada. Ahora, ¿y las catilinarias? Bueno, las catilinarias es su obra máxima del periodismo político. Con respecto a ese libro, por ejemplo, Unamuno, que quizás, igual contemporáneo a Montalvo, ¿no? Él se sintió totalmente deslumbrado por la capacidad de adjetivar de Juan Montalvo. Sin embargo, no era solamente, digamos, la adjetivación, los insultos, que en eso era un maestro, digamos, irrepetible de Montalvo, ¿no? Pero, lo que le nombró a Unamuno fue la capacidad de pelear, de hacer el lenguaje un instrumento para defender las ideas. Vamos a ver, leyendo justamente las catilinarias, a ver si se aplica. Estamos hablando de que Montalvo vivió en la época de Ignacio Ventimilla, en la época de Gabriel García Moreno. La catilinaria la escribió con dedicatoria a Ventimilla, que a quien llamaba el mudo. tiranía no es tan solo derramamiento de sangre humana. tiranía es flujo por las acciones ilícitas de toda clase. tiranía es el robo a diestra y siniestra. tiranía son impuestos recargados e innecesarios. tiranía son atropellos, insultos, allanamientos. tiranía son bayonetas caladas de día y de noche contra los ciudadanos. son calabozos, grillos, selvas inhabitadas. es impudicia acometedora, codicia infatigable, soberbia gorda al pasto de las humillaciones de los oprimidos. la tiranía es fiera de cien ojos. ve hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia frente y hacia atrás. ¡Uy! Fíjate, qué retrato, ¿no? que puede ser puesto en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo. Así es, eso es lo que, digamos, permite la vigencia actual de Montalvo, ¿no? Javier, este libro, tuve el honor de que me lo dedicaras hace un tiempito, pero ahí veo que hay otro muy, muy, muy parecido. Por supuesto, este libro, no sé para qué lado lo muestro para acá. Chaua Montalvo está escrito por Alejandro Queregeta en Barcelona. Es un periodista, poeta y editor cubano. Actualmente, bueno, está viviendo acá en Ecuador ya casi, casi 20 años. En Quito. En Quito es el subdirector de Diario La Hora y él es parte de este proyecto de Montalvo, ¿no? Se enamoró de la figura de Montalvo y escribió una biografía novelada. Entonces, yo les invito a las personas que nos están mirando que puedan leer esta biografía. Es una biografía que está muy bien escrita, muy ágil, muy entretenida. ¿Qué nos pone a un Montalvo de cuerpo entero? Qué lindo. Es decir, lo baja, digamos, del atán que generalmente ponemos a nuestros prohombres y lo hace un hombre de todos los días. Un hombre de todos los días. Un hombre de todos los días, admirado por Martí, admirado por Queregeta, admirado por alguna gente en Ecuador, pero que es necesario que más ecuatorianos aprendamos sobre nuestro Juan Montalvo. Javier Michelena es escritor, él es también editor, para Adiso Editores se llama tu compañía. Así es. Y particularmente hoy día estamos conversando sobre Juan Montalvo. Mencionamos hace un ratito autorretrato. Y dice, puesto que nunca me han de ver la mayor parte de los que lean este libro, yo debería estarme calladito en orden a mis deméritos corporales. Pero esta comezón del egotismo que ha vuelto célebre a ese viejo Gascón llamado Montaigne y la convivencia de ofrecer algunos toques de mi fisonomía, por si acaso quiere hacer mi copia algún artista de mal gusto, me pone en el artículo de decir francamente que mi cara no es para ir a mostrarle en Nueva York, aunque en mi concepto no soy ni zambo ni mulato. Es casi estar conversando con él, como que si estuvieras tomándonos una tacita de café con Juan Montalvo. Por supuesto. Sí, es el retrato, digamos, el autorretrato que él nos ha pegado. Ahora, este proyecto Montalvo al que te refieres es que hacer libros, difundir la idea de Montalvo, ¿qué no más conlleva o qué ha conllevado hasta aquí? Mira, te voy a resumir muy rápidamente. Tiene dos objetivos principales. Por una parte, comunicar con fuerza la vigencia del pensamiento de Montalvo. Quizás uno de los problemas más grandes que tienen las repúblicas hispanoamericanas es su falta de conexión con la historia. Es decir, nosotros muchas veces estamos empujados por el viento, no eso que decía Jorge Icaza, Guayra Pomuscas, hijos del viento. Hay una tradición. Ecuador ha tenido grandes hombres, grandes escritores. Fiatacán, en el caso de Guayaquil, está Vicente Rocafuerte, José Joaquín... José Joaquín Delmedo. Exactamente. Entonces, son figuras fuertes, pero que las conocemos muy poco. Entonces, lo que hemos querido es, con Juan Montalvo, ponerlo sobre la mesa, invitar a la gente a que conozca su obra, a que conozca su vida, a que vea qué tan vigente, qué nos puede decir don Juan Montalvo en el siglo XXI. Esa es una parte del proyecto. Y la otra es tratar de hacerlo lo más masivo posible. Porque no queremos que una figura como Montalvo, o figuras como García Moreno, o como Vicente Rocafuerte, sean solamente para ser estudiados por los académicos, por los historiadores, sino que sean parte del día a día de los ecuatorianos. Y esto nació un poco con una sana envidia, que yo conversaba con mi buen amigo Queregeta, y siempre le decía yo, ¿sabes qué? A mí me da mucha envidia, una sana envidia a los cubanos, cómo quieren a su Martí, cómo lo conocen, cómo lo leen. Y entonces me decía, pero recuerda que para que eso sea posible, Martí se ha venido reeditando desde hace más de 100 años constantemente. Y hay ediciones para niños, para jóvenes. Y hay gente hablándolo, y hablándolo, y hablándolo. Y de hecho, estos libros se ven muy al alcance. O sea, no lo ves como algo de colección, que no lo toquemos, que qué susto. Sino que es algo que lo puedes llevar, leerlo parte en parte. Que entre paréntesis, hablando justamente de Alejandro Queregeta. Alejandro, quiero agradecerte por el envío de este librito que lo ha traído acá Javier Michelena. Me lo ha firmado Javier, en espera de que Alejandro, ojalá que esté por aquí conversando con nosotros también en Mesa de Análisis. Javier, me contabas que este libro es como una novela. Es una biografía novelada. Ajá. Entonces, está construido todo sobre fuentes documentales comprobadas. Pero hay episodios de ficción también, que contribuyen a que su lectura sea más agradable. Por ejemplo, te comentaba hace un momento, a Queregeta se le ocurre hacerlos compartir un viaje en barco a Juan Montalvo y Ventimilla, que era su tremendo enemigo. Justamente el Némesis. Exacto. Entonces, un viaje en barco de Guayaquil a Panamá. Y lo hace que, claro, a Ventimilla le gustaba la buena vida. Entonces, comía de manera desenfrenada, bebía, fumaba, jugaba a las cartas y tal. Entonces, Montalvo lo que decidió fue que cuando Ventimilla iba a dormir a su camarote, él salía. Ajá. Y se iba a pasear por el barco, ¿no? Entonces, dice, nunca lo conocí, porque esperaba, cuando él entraba yo salía. Son ese tipo de juegos, ¿no? Y otra de las cosas que le pone un ingrediente muy lindo, y toca un punto que ha sido muy descuidado, es la relación que tuvo Montalvo con las mujeres. Ajá. O sea, Montalvo tuvo varias mujeres a las que amó con compasión, y que se conocen muy pocos. Quizás un poco debido al pudor que tiene nuestra historiografía. Ajá. Pero que el jefe está siguiendo esta vena que tanto le gusta a los cubanos, ¿no? A lo, que te diría, como la, la, está poniendo un poquito de sabor a las historias, ¿no? Ajá. Un poco de romanticismo. Nos va contando los diversos amores de Montalvo. Ajá. Él se apasionó mucho por una bailarina, por una artista que tocaba arpa en España, y también su último amor, que fue una francesa. Ajá. Y por ahí una bogotana. Una, que dice, pero qué cuerpo el suyo, gorda, sin perjuicio de la elegancia, son de ver esas manos y comérselas uno vivas, porque son sorbetes de almendra en forma de ese miembro, el más bello de todos, las manos, cuando es bello. Mira tú. Imagínate. Tenía armas para defenderse, ¿no? Ajá. Imagínate. Totalmente. Y es que el poder hablar, el poder escribir, en realidad que puede llegar a muchos corazones. Hablando de justamente llegar a esos corazones, ¿cómo piensan con el proyecto Montalvo llegar a los niños, que son la fuente en realidad de nuestro futuro? Mira, el primer paso era ponerlo al proyecto Montalvo en funcionamiento. Eso lo hemos conseguido ya. El segundo paso es tratar de llegar, como tú dices, al sistema educativo. Y eso lo estamos haciendo, digamos, trabajando con los posibles auspiciantes para poder hacer ediciones masivas y también impulsar la realización de un concurso que sería la ruta Montalvo. Es decir, reconstruir el itinerario Montalvo. O sea, él sale de Baños, va a Ambato, Ambato pasa por Guayaquil, regresa a Ambato, luego va a Ipiales donde vive una parte de su exilio, Ipiales va a Panamá, que te comentaba hace un momentito, y de Panamá va a Madrid, y de Madrid a su residencia definitiva donde muere, que es París. Entonces, esa ruta queremos reconstruirla y que sea un mecanismo de aprendizaje para todos los jóvenes, porque yo pienso que Montalvo sobre todo es un escritor para jóvenes, porque es allí donde los sentimientos, digamos los conceptos de libertad, de democracia, son más firmes, ¿no? Y también el respeto por la razón. El respeto por la razón, el respeto a la libertad de expresión, libertad, democracia, eso es todo lo que podemos aprender de Juan Montalvo y mantenerlo vivo adentro de nosotros. Javier Michelena, muchísimas gracias por estar acá en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, en realidad Ecuador entero necesita, necesita oír sobre Juan Montalvo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, querida, por tu invitación. Y le agradecemos a ustedes también que desde sus casas nos acompañan todas las semanas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Arte y Cultura Mesa de Análisis de Arte y Cultura